Vamos al tema de hoy, y el tema de hoy tiene que ver con esta marcha que vimos el fin de semana, una marcha, desde mi perspectiva, inútil, en un país que goza finalmente de una democracia que no, que no buscaron y que no construyeron todos estos monitos vestidos de blanco y rosa, sino que fue construida fundamentalmente por las grandes luchas de la izquierda en nuestro país. Eso es para mí lo primero que me interesa señalar, que no nos vengan con cuentos que hay, porque vi entrevistas de gente que acudió a la marcha, de sus mentores, de la gente que está detrás, gente como Enrique Krause, y como dice María López, pues sí, marcha del odio y la desinformación, que en realidad, pues es gente que dice que va a defender algo que ellos no construyeron, porque ellos estaban del otro lado, estaban del lado de los que con actitudes verdaderamente antidemocráticas, dañaron fuerte a este país. Bueno, dicho esto, pues van pequeñas ideas, ya saben, a mí me gusta presentar grandes, pequeñas ideas. Una es esta. Gracias Beatriz por lo que dices con respecto a lo de la maestra Lupita. Miren, ¿cómo es posible que hablen de democracia? Grupúsculos, grupos, que pueden ser incluso millones en el país, somos un, somos el décimo país más poblado del mundo, 130 millones de habitantes, pues sí, hay millones de anticuatro T, sí, millones de anticuatro T. Bueno, pero están en contra de un gobierno que ganó las elecciones de manera legal, legítima y democrática. Eso quiere decir que están en contra de la democracia, que son antidemócratas, porque están en contra de un gobierno que arrasó en las elecciones de 2006 y yo creo que con este mapa les he hecho, salen la herida a los changuitos de rosa, a los simios de rosa, porque pues hay que recordarles Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones en 31 estados de la república en las elecciones de 2018 y ellos están en contra de un gobierno democrático. Y va otro recordatorio para los que acudieron a la marcha, quizás algunos de buena fe, habría que recordarles que están en contra de un gobierno que ganó por una diferencia de 18 millones de votos. Andrés Manuel aplastó, tal como lo va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum, a la senadora Botarga Chicles, Xochitl Galvez, más de 18 millones de votos sobre Ricardo Anaya y saludo a Ernesto González de San Juan del Río, Querétaro, contra un gobierno que ganó las elecciones por 18 millones de votos sin hacer fraude, que eso es muy relevante. Estos tipos lo vimos, no Lorenzo Córdoba en el templete, pero sí la gente de a pie que fue entrevistada por ejemplo por Hernán Gómez, que andaba por ahí Manuel Pedrero con Poncho, hablan de dictadura, de un presidente y de un partido que repito llegaron al poder de manera legal, legítima y democrática y que han avanzado a grado tal que hoy Morena gobierna a casi el 70% de mexicanos y mexicanos. Siete de cada diez personas en este país están bajo gobiernos de Morena y Morena ha avanzado de manera impresionante también en los estados. Pero vámonos a cosas que no no había tratado porque son cínicos, son hipócritas, hablan de democracia, pero son los mismos que avalaron múltiples fraudes electorales. Los mismos. Miren, ahí está el señor Carlos Salinas de Gortari, al cual le puse su pegote del PRI y el señor Diego Fernández de Ceballos, abogado aquí de Querétaro, que fue senador, que fue candidato a la presidencia contra Ernesto Zedillo del PAN y que fue el nacimiento más evidente del PAN. El apoyo del PAN al escandaloso fraude electoral de Salinas de Gortari en 1988, porque quien avaló ese fraude fue el PAN. Hablan de democracia, pero son los mismos que hicieron o fueron cómplices o se quedaron callados en el fraude electoral de 2006, que ahí fue al revés. El PRI se la pagó al PAN y es el fraude electoral del que encabezó un narcogobierno del cual hoy sacan cortinas de humo para que se nos olvide que Felipe Calderón encabezó un narcogobierno que tenía al narco Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. Y andan sacando cortinas de humo con Loret de Mola, con otras gentes, con Anabel Hernández, pero recordemos que desde el poder Vicente Fox operó un fraude de Estado para imponer en la presidencia de la República a Felipe Calderón. Y curiosamente estos que marchan no dicen nada de eso. Y también hubo fraude electoral en 2012. Allí vamos a ver si.